Ok, yo soy Coyote DPS con dos Coyotes Ustedes tanquen ¿Quién va a llevar el Tardigrado? Ay, no hablan, se ponen mancos, esto es lo que me aborrece, loco Puta mano, tienen que hablar Este, iba a decir, el Lesser va a estar a la parte de arriba con su maldito mortero Eso yo me voy a poner Ahí va, ahí está con el mortero Y lo cague Ya, lo maté, lo maté, los otros tres están ahí en el medio, vamos, 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 vamos Espérate, espérate, espérate Le voy a tirar un stick ahí, le voy a tirar un stick ahí Pues voy a llevar al otro si se queda ahí Digitale está ahí detrás Digitale está ahí detrás Mira, se metieron muy para allá Ya, diablo, estaban bien fáciles, loco Y se dejaron matar demasiado de estúpidos Estaban bien fáciles ellos ahí Estaban fáciles, loco, te lo digo Estaban fáciles, fáciles, fáciles Por eso le dije que no pucharán todavía Tengo, tengo, tengo una arriba ahora en nuestro Arriba en el techo de nosotros Lesser Hay uno, hay uno, hay uno, hay unos Hay uno a la parte arriba de ellos y uno arriba de nosotros, loco Ahí va uno por el mismo medio Ahí va uno por el mismo medio Cuidado, snipen en los dos lados, a la parte arriba, a los dos Tienen snipen los dos, a la parte arriba están Estoy seteando a... Sí, uno en uno, uno arriba de ellos y uno arriba de nosotros Lesser está esperando que yo suba para caerme Alguien que le monte presión Ay, muchachos, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo Están jugando a tiempo Alguien tiene que tirar una bolita, tiran una bolita para que él se mueva Pero tienen que velarme el del otro lado Que tiene sniper So, tienen que hacer algo Tiren una bolita, tienen una bolita Ay, Dios mío, señor Crono, Wilson, bolita, una bolita, una bolita No puedes subir, no puedes subir porque te está velando Y el del sniper está allí Y me choteaste completamente Una bolita, una bolita, mamá, lo que necesito y ya Wilson, ponte una puta bola, loco Ay, bendito Puta, tiren una bola a la parte de arriba No, pero es que tengo cuatro Ay, Dios mío, es que no aprenden, brother Mira, yo me voy a juzgar Maldita sea, brother Tumbe al otro lado, parte de arriba Maten el otro de arriba Desde el otro lado Tírenle una puta bola y el tipo se mueve Bueno Hay uno por la derecha Una por la derecha Ese es el léser, léser, léser con sniper Tírenle, tírenle una bolita al de ajía Para yo poder matar al léser Que no tiene nada de armadura Ay, bendito No Pero es que somos cuatro Somos cuatro, no puedes ser el único Tiene que ser Wilson o Crono Ay, Dios mío Entonces tengo que hacerlo todo yo Mierda, loco Nos están jugando con el jodio cabrón tiempo, muchachos Tienes que Dijo puto, los tengo todos de espalda, loco Ay, Dios mío Mierda, hijo de puta Mierda, hijo de puta Y ahora estoy en la espalda de ellos Y ahora estoy en la espalda de ellos Tienen todos los tiros ahí Le pegué todos los tiros en la espalda, loco Tengo otro en la espalda Léser, 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 el que está detrás de mí Tírenle en una bolita y jueguen con esa bolita Y ya, es fácil Cuáles son de los otros Que están saliendo Voy por el Yo tengo tres ¿Cómo me he pegado todos los tiros? No, no, me he pegado todos los tiros Los tiros de los tiros en la espalda de ellos El boost ha sido tomado por los enemigos. Yo no me pregunto cómo se trancan con estos jugadores. Yo creo que este es el peor equipo que ellos tienen ahora mismo. O sea, no me puse. Pero no son los jugadores. La espalda me dieron todo. Fue el gesto, ¿dónde está? Solamente más que yo y Wilson a Maqui. No, pero Coyote y Crono, ¿dónde están? Te envío una deuda de adquisición especializada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.